Muy buenas chavales y caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y tenemos tres bundles bastante chulos Bueno, dos son una maldita caca pero el tercero es Mochiarela, es una pasada, ¿vale? En cuanto lo he visto he dicho, vale, está bien, no está mal, lo he dicho, me encanta, lo quiero ¿Cómo se consiguen? Pues bien, simplemente tienes que tener vinculada tu cuenta de Twitch Prime con, en este caso, Rainbow Six Siege Es decir, con tu cuenta de Playstation, con tu cuenta de PC o con tu cuenta de Xbox, ¿vale? En este caso, mirad, mirad esta gran precisidad, ¿vale? Mirad esto, qué pasada, ¿vale? Mirad a Mochi, mirad a Mochi Qué chulo, tío, me voy a quitar un momentillo la cámara, ¿vale? Para que podáis ver ahí su amuleto Está súper chulo porque además, como estáis viendo, de venirte tanto el bundle para el personaje y su arma Y además del amuleto, pues, me parece una locura, sinceramente Twitch es como siempre, ¿vale? No me engañan los maestros, es como siempre Ahora, mirad a Mochi, ¿vale? Mirad a Mochi, ¿sabes cómo lo han titulado? Mociarela, de Mocharela Vaya, en fin, me parece una pasada, pero bueno Simplemente tenéis que hacer eso, ¿vale? Vinculad vuestra cuenta de Twitch Prime con el juego Y a partir de hoy, día 23, empezarán a dar estos bundles Así que nada, simplemente eso, ¿vale? Este era un vídeo bastante informativo Ahora tendréis un gameplay muy, muy chulo que hemos hecho de nuevo en el evento Hablando de esa nueva pandemia que hay en China Hablando de muchas más cosas, en fin, hablando de bastantes cositas Así que ha molado bastante la partida Yo os recomendaría verla bastante y apoyadla, obviamente, con un buen like Pero entonces, decidme cuál de estos tres os parece el mejorcito Y por cierto, algo que os he dicho, aquellos que tengáis Twitch Prime Y no lo hayáis gastado, sabéis que tenéis, digamos, una suscripción mensual gratuita ¿Vale? Así que si queréis, lo podéis dar, en este caso, en mi canal de Twitch Que hago en este caso de estos todos los días, o casi todos los días Ayer estuvimos con Escape from Tarkov La verdad es que estoy viciadísimo, no me engañaros Pero bueno, caramelo barra baja ninja es mi Twitch Si queréis darme una suscripción gratuita, en este caso con Twitch Prime Por mí, más que perfecto Además, entraréis en el sorteo mensual, en este caso de suscriptores Y en este caso, estamos sorteando dos pases de batallas de los caros ¿Vale? Los que cuestan 20 euros cada uno ¿Por qué? Porque va a haber, digamos, dos ganadores Así que bueno, mucha suerte a todos Caramelo barra baja ninja Y nada, en fin, que os dejo esto para aquí Vincular vuestra cuenta de Twitch Prime con Rainbow Six Siege ¿Vale? Es bastante fácil, así que nada Un placer, los dejo con olvidito Hasta ahora Pues no, no ha cambiado lo que yo quería No ha cambiado ¿Sabes qué pasa, paulete? Bueno, no voy a hacer Podría haber hecho la intro Yo pensaba que a medida que fueran avanzando las semanas El público se iría llenando, tío, las gradas Pero este, tío Ya, tío Sí, no, no, no se dijo nada, pero no sé La verdad es que me lo esperaba así No sé, no sé por qué, pero me lo esperaba En plan, hostia, claro, tú veías en el trailer Veías que estaba todo, yo qué sé Todo lleno de gente, digo, hostia Pues mira, es que de momento falta un mes Para el tema de la Six Imitation A ver si igual la gente va llegando No tiene pinta, la verdad Un mes, ¿sabes? Te imaginas, tío Un mes la persona ahí, madre mía Sí, acabo de pensarlo, en plan, un mes ahí Pero bueno, peores cosas se han visto, compañero Aquí en España hacen cola para una entrada de no sé qué Vos guías Toma, explicao, mira ese, díselo Díselo A ver, que no hay cristales Ah, esta vez feca, vale Ok, pues vamos a ver la cañita Tienes el caiz Cuidado con las caderas, ¿vale, Crisa? ¡Madre mía, madre mía! La verdad es que Tenía ganas de que volviera A tomar por saco Tenía ganas de que volviera el evento, tío Me mola Que vuelve cada fin de semana, ¿verdad? Sí, cada fin de semana Pero yo no sé los guiris que entienden por fin de semana Porque es jueves, no sé Durante un mes, ¿verdad? Sí, hasta el... No sé cuánto La verdad es que ahora que lo pienso en el estadio me lo haría, tío Eso que se ofrece a llenarlo, ¿verdad? Sí Y además, no sé si tú lo pondrás para vídeo o algo Pero En plan, la idea de, yo qué sé De cambiar el mapa de torre, por ejemplo Por el mapa de estadio Para casuales, así mapas entretenidos Oh, en pasillo Si, si eso Lo vi por Twitter Lo vi por Twitter Y yo digo, hostia Yo lo compro, quiero decir Yo prefiero Bueno Yo prefiero el mapa este Que es como Lo metes en casual, ¿sabes? Es como más divertido Antes que el de torres, tío Claro Son mapas divertidos Son para echarse una risa Que no hace falta nada competitivo No sé Sí, sí, sí Sin embargo No, por todo Que bueno, que estoy aquí con Pablo y con Cris No he hecho nada Después de un minutillo y tal No sé, estamos aquí Qué pasa Cuando sé que va a ser una Esto Una secuela de algo que ya Eso De una intro que ya he hecho Pues se me olvida presentar, la verdad Pero bueno Que esta mañana hemos estado hablando Justo de eso En plan, digo Es que el mapa de torre de mí, por ejemplo Cada vez que Simplemente con verlo Es en plan Puff Qué basura, tío Sí Yo no juego Cuando te sale el casuel Todo el mundo se sale Tío, que es lo mejor ¿Sabes? Sí, sí No voy a jugar nadie Estábamos hablando de eso En plan Puff Porque nos hemos puesto esta mañana A jugar un par de casueles y tal Así para vivir y eso Y así en plan Hostias Es que Me da igual el mapa Por ejemplo A Crisano le gusta favela A mí, por ejemplo, favela Me da un poquito igual Ahora Torre Es en plan Puff Qué pereza, tío Qué pereza de mapa Y además Justo hace unos días Vi por Reddit La gente diciendo Había un post Además de ellos Diciendo Ojalá quiten torre Y metan el mapa de estadio Porque es un mapa Hostias Está chulo, ¿sabes? A mí me mola mucho Eso sí Nada más que me dice la parte de arriba La parte de abajo No la piensan la vida, tú A ver A mí me mola Por el tema de los cristales Y todo esto Que también lo dijeron por Twitter Que son como cosas Que nunca hemos tenido, ¿sabes? Claro Es algo raro Es algo diferente Está guay, tío Abro rotación Yo, vale Me faltan refuerzos Que es un mapa Que cuando tú Se empiezas a jugar Es como que te recuerda Mucho a otros mapas Claro, tío Es eso Sin embargo Yo me pongo a jugar El mapa de torre Y me recuerda Yo que sé A cuando fío Viznan, tío No sé Los fans ahí Vale, voy a subirle Un poquito de volumen a Kirsa Así que veis El juego parado Vale Es que hablo muy bajito Kirsa Sorry, estaba muy para atrás Ah, vale, vale Ya te escucho, profe No, han abierto la ventana Pero Vale, la bomba de Ah, si esto no son las bombas ¿Qué hago yo defendido aquí, tío? WTF Siempre defiendo lo mismo ¿Ves a lo que me refiero? Estamos defiendo el otro lado Y sigo estando en el mismo sitio Fuck Ay, qué fail Me he quedado bloqueado Mira qué estaba haciendo Conmigo Omar, Omar, conmigo Ay, qué susto, tío ¿No han matado a nadie? No Se me ha quedado el botón bloqueado Bueno, el botón no al dedo No era capaz, no Vale, estoy muteado mientras ¿Vale? Por cierto, lo he dicho Que tenéis ahí En la descripción Mi canal Bueno, no Bueno, si lo tendréis ¿Vale? Tienes ahí mi canal de Twitch Para dejar ahí la buena suscripción ¿Vale? Una suscripción si tenéis el Twitch Prime Que además así entraréis En ese pequeño regadito Que están súper chulos Los nuevos bundles que han sacado Y son exclusivos para Twitch Prime Así que si no los tenéis Pues adelante, compañeros Vale, habré dado al principio Las instrucciones Pero es fácil al principio Vamos, compañero Que tú puedes ¿Qué es eso? ¡Hostias! Amigo Toma ¿Qué es eso? ¿De verdad? Estaba escuchando algo En plan de Digo, ¿qué cojones? Ah, jodida Hola, motherfucker Vale Detén, deténla Venga, estoy ganando ¿Ahora es que es otra ronda de defensa O una más de ataque? Ah, no, son tres, ¿no? Una y volaba Vale, vale, vale Y... Ah, dormitorio niño Yo qué sé Sí, sí Es que te puede ¿Dónde vas? Sí Lo malo es que me he ido A defender otra cosa No sé por qué Te lo juro O sea, cuando me he dado cuenta Digo, digo, ¿qué acento es allí? Digo, ¿por qué no hay nadie aquí, tío? Digo, hostia, no está reforzado esto Digo, claro Si no estamos defendiendo aquí Seré imbécil Vale, aquí te habéis iniciado Que, en fin Pero, ¿a qué nivel tenéis vosotros en el paseo de batalla? Yo no lo sé No me encuentro a principales ¿Y tú, Kirsa? 20, creo 20 Desde que estamos con la... Al 23, creo Vamos, desde que estoy así jugando en directo y tal Con la principal arranque Vamos, sube solísimo, tío Son las Y en el ratino que estuvimos En directo, 5 niveles A ver, se consigue rápido, tío No sé si eso es bueno o malo, tío Vamos a cerrar por aquí Pero en verdad mola, tío En total creo que son como 50 objetos así exclusivos En el resto ¿Sabes lo único que he hecho en falta? Dijeron que iban a meter tema historias, tío Títulos de personajes No sé cómo Pero dijeron que iban a meter como un modo historia En el base de batalla, por ejemplo En plan, tío, no está Yo creo que lo irán metiendo al tiempo Tú tienes en cuenta que este es el primero, ¿sabes? Ya, sí que es cierto Para mí Para mí no hay casi niveles Para los que pueden llegar a meter A ver, ten en cuenta Son 35 niveles para 32 días Creo que está perfecto, ¿sabes? Sí, sí Sí que es cierto Así que es lo que dice en su unidice No sé si está incompleto O es que está a media, ¿sabes? El pase Se sube más rápido de lo que parecía, ¿eh? Sí, sí, sí Mucho más rápido Yo pensaba que iba a ser lento de cojones Y después No he jugado casi nada Y estoy al 20, o sea Sí Porque encima, por ejemplo Ahora han puesto otro desafío de la comunidad Yo qué sé Son cosas guays, ¿sabes? ¿Quién eres tú? Vale, vale Sí, sí Hostia, mira la Maru, tú ¿Qué sale la Maru? Oh, mira aquí arriba Hola Hola, maja La Maru, la que me ha hecho antes La odio Odiala, odiala Buena Hay algún desafío con escopeta Va todo el mundo con escopeta Uy, qué pena, tío Está la Grillo O sea, 15 vidas afuera Aguantemos ya, vale Aguantemos Solo hay que aguantar Ahorita escalera, vale La tengo No dronean, no dronean Uy, por Dios Pues ya está Apaga, apaga Vamos Vale, tenemos uno en el pasillo No tengo láser O eso creo Vamos a hacer la marquita Para el equipo Tienes uno a tu izquierda En la habitación de tu izquierda Así que, ojito Bueno, pero te puedo aparecer Por la puerta Así que, ojito Vale, ha entrado Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Vale, un herido Que es el de atrás tuyo Una armería y otro blancas Una armería Yo creo que va a ir a animarlo De armería Si Si Grillo es muy chocada El otro entra allá Entra, entra Ay, Dios mío Que susto Estaba aquí la Hela Cogiendo tomate del suelo Y la hija Que no es temporada O sea, a Hela Digo yo Amaru ¿Qué me pones a coger tomate La tía? Con la bandana esa En el pescueso Vale, ataque Ataque Dos ronditas Lo bueno Que solo están cuatro Lo malo Que es ataque Gracias compañero Que me ha etiquetado Si no, pues no lo sabía Que era yo Vamos a ir Ya ven este Nada especial No, no es nada especial No es nada especial Me dice el otro muchacho Buen tiro No sé qué Dice otra No ha sido nada especial Ay, Dios mío Cuánta envidia Si va España Digo, el mundo Hostia Palo ¿Ha visto cómo está China Con el virus ese? No, la verdad que no veo No sé Tía, pues han puesto en cuarentena Un pueblo Pero vamos, escucha Que no puede entrar Ni salir nadie del pueblo Ah, tu tweet ese De etiquetando a un juego Creo que Has mencionado Un juego No sé cuál era Sí, a Resident Evil Eso, sí, sí ¿Qué ha pasado ayer? Pues 11 millones de personas Están en cuarentena 11 millones de personas Es un pueblo, chaval Eso digo yo De allí, sí De allí, sí Yo Aquí más o menos Somos un millón Y es en plan Y es una ciudad ¿Sabes qué lo veo? Un pueblo de 11 millones ¿Cómo serán las putas ciudades? No, pero en verdad Es que son como 1300 millones de personas En China O sea, son Una puta barbaridad ¿Será por China? ¿Será intoxicación o algo? Un virus Un virus, tío Un virus Esto contagioso Y no sé qué Digo, chacho Y en plan He hecho yo las coñas Pero luego pues estoy en plan Digo, hostia, no Esto es grave En plan, esto es serio La coña de Hostia, pues al final Mis años de Resident Evil Van a funcionar, ¿sabes? Van a servir para algo Es que no El vídeo Es que no te los piensas No, no, pero a ver No, pero a ver No era eso Era algo de estilo Al final Sí que tendremos No me acuerdo que era verdad Para la que se puede llegar A liar en ese pueblo Claro, tío Dios Qué buena Eso pasa en España y se lía Pasa en Japón y no pasa nada Porque están Lo primero que han hecho Fíjate qué es lo que ha sido Eh, cuarentena Eh, carretera cerrada Todo cerrado Pero que están adoctrinados Claro Para no sembrar el pánico Sí, sí, sí Además todo De súper buena manera, ¿sabes? Dame un segundo Tú eres Ash, ¿verdad, Pablo? Dame un segundo Aguanta, aguanta, aguanta Te doy mi info Vale, tienes uno detrás de la mesa, ¿vale? Eh, a tu dirección no tienes nadie Vale, al fondo derecha Te está picando la ventana Vale, te hago el refrag Es ese el único que hay, ¿vale? Me ha dejado tumbado Lo he visto ¿Muerto? Ah, ya ha muerto Estamos muertos Me ha matado, tío No sé Me ha matado, tío Ay, estás La lesión Estás muerto Pero una trampa lesión Cae por dentro O sea, te ha atravesado el pie Sí, sí Claro, te iba a revivir Digo, digo Digo, que la pasaba A Pablo, tío Me he muerto delante Te llamaba un infarto, ¿sabes? El virus Ha llegado el virus aquí En cuarentena A ver, también No, pero es eso Que están adoctrinados Para no sembrar el pánico Entonces Eso pasa aquí Y sale en todos lados Pero allí están La gente quejándose De que no dejan salir No dejan entrar a ver Sus familias En plan Estamos en una pandemia Coño En serio, ¿eh? La gente que aquí seguramente Sería, te lo juro Sería así Sería súper horrible Ponen en cuarentena Una ciudad Un pueblo O algo Y la gente pegándose Para querer entrar O salir en plan Tío, que no puedes Sí Literal, ¿eh? Pero hermano Ponte la posición De esa gente ¿Sabes? Que no puede ver Ni a su familia No puede ver a mí Pero que no Que no hacen escándalo Es a lo que se refiere Claro, tío Sí, sí A ver, pero Ellos no están montando Ningún, ¿sabes? Si lo montan Palos, palos Y aquí sí lo montarían No sé, pero es algo Que envíe Tanto de la cultura asiática Iba a decir De Japón, China No, pero en verdad Es de la cultura asiática Es toda así muy Muy eso No te habían visto llorar En las calles En verdad En todos esos sitios Hay un montón de esas mierdas ¿No? De virus y todo eso ¿No? Va toda la gente con máscaras Y todo eso No, pero eso es por la Por la polución Hay mucha gente que sí Que es cierto que O temas de alergias ¿Sabes? Ah También se ha hecho Tener en cuenta China Son eso Son muchos, ¿no? Son como 1400 millones De personas O sea, no, no Que no es que sea un millón No, no Son 1400 millones Si es que el pueblo ese Casi es la mitad de España ¡Uh, pueblo! Y es que la imagen Era súper, súper Súper De película o de juego, tío Una ambulancia En medio de la autopista Con las luces En plan mitad Pero de lado a lado Y no dejando pasar a nadie Una barricada de esas Sí, sí Una barricada En plan de eso No te creo Me han quitado La personalización De Sledge Oh my god Hostia Madre mía Ya está Apaga Ya está No tronea No tenemos las skins Ya está Vale Yo ya Ah, esto es aquí abajo Vale, no me enteraba Ah, coño Sí Tengo a Echo mirando a Drone Detrás de la bomba de A Vale Ah A la Sion picando a la puerta Que los tengo aquí en el cristal Por eso lo estoy viendo Ah, vale, vale Están picándome a mí, eh Si entras yo creo que te los hacen Sí, me lo llevo, me lo llevo Porque están haciendo el iris Vaya No, no, no Van a la puerta, a la puerta Está mirando la puerta a Ela No, me está mirando a mí Nada, se va Detrás de la bomba de A Queda solo Echo, ¿vale? Tiene una rotación Y me está dando a mí Lesión Va a la puerta Vale Lesión está ahora en la esquina Va a la puerta Susto, coño Y el Echo está mirando de ahora a ti Detrás de la bomba de A, ¿vale? Susto, coño Ahora Drone Está en el Drone No, ya no Hostias Me he comido una mierda esta, gente Ahí No trampa Lesión, coño Hola, está conmigo Ay, pero no hay nadie entrando Qué pena Contigo, contigo Kircha A tope, derecha Dios A tu derecha Madre mía, vaya F Mira ese que me se ha quedado Una barra para caminar Una barra para caminar Pensaba que atrás hemos estado ahí a otro chismosche, tío Yo entré a saco Pero me comí una Una Hela Y un Lesión también Me he comido todo Y no me he comido el Kaskan porque lo he quitado con el Twitch, ¿no? Ay, Dios mío Ah, vale Digo Vamos Confío en ti Toredus Que tiene el nombre de motocicleta Me va a piquear y no se lo va a llevar Me ha puesto lo que quiera Yo creo hasta que se la hace Sí Pues toma ¿Ves? Justo lo que he dicho No se llevaba ninguno y no se lo hacía Es que Ya, tío En verdad, a ver, porque lo hemos ido muy rápido Si no Vamos para arriba, abrimos techo O no, pero machos En verdad Habíamos entrado como ahora Pero ganando Nadie Absolutamente nadie Pablo Venga, va Joder, tío Estoy acostumbrado Quíselo Vamos con Twitch Venga, así le quito cositas Vale, nada más que matan dos Que es el Echo y la Hela, tú Pero todo Don Van Hela Se coge a Hela Y el otro que no pone nada Se coge a Hela Es súper absurdo Como en plan Me encanta Hela Y se coge a otros Ya va Venga, va Es que además Yo me di cuenta Creo que por un suscriptor Que me lo puso en los comentarios En plan, nadie Absolutamente nadie Pablo Venga, va Pero es como Es como tu arranque En plan, para empezar La verdad es como Venga, va Pero para todo, ¿eh? O sea, vamos Os podéis ver un vídeo de él Y dice por lo menos Eso como Cuatro o cinco veces En la misma partida Sí, sí Sí, sí Una barbaridad, oye Llega como corto bastante Entre partida y partida Pues, yo qué sé Sí Claro, es que Es como tú has dicho Es como una introducción, ¿verdad? Sí, es como Venga, va Que ya empezamos Que ya empezamos, bro Ya empezamos Ya empezamos, amigo Madre mía Yo creo que no tengo Ninguna coletilla No lo sé Yo tendría un montón Supongo Yo siempre hago la intro De tres Dos Uno Y luego ya empezamos A grabar Siempre hago lo mismo Para darle el paso A las grabaciones Lo peor de todo Es que si va mal de tiempo En plan que ya empezó La ronda y está En plan de Tres, dos, uno Venga, va Sí, sí Literal Pero es para que Con los que esté grabando Se enteren De que estoy grabando Vaya Que lo he empezado ya Siempre mira a esta ventana El día que no mire Me como unos punky Te lo digo en serio Vale, igual que antes Pablete sí podemos Es igual que antes Entramos por aquí Por la ventana Tú mueres Yo gano Vale ¿Quién eres? Eres la tía, vale Voy a entrar directamente ¿No? Eh, tenemos uno Vale, tenemos a OneMai Y a Kaiz, vale ¿Qué le ha puesto El cacharro ese, tío? Aquí no hay nadie A ver Eh, dime si hay que Me meto de una, eh Eh, sí, sí En la bomba estáis dos Tú, está Kaiz de otro ¿Dónde? 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 Pero dime exactamente Ah, detrás de la bomba Y la mesa Los baiteos Es decir, a tu izquierda Y a tu derecha, vale Glass ha entrado Vale Vale Vale, tenemos otro más por aquí Incoming, incoming Kaiz y son Bombay Cuidado por Fera Kaiz está Toda estuneado Muerto, Kaiz Banting De la Sison Otro bomb Madre mía Pero que enclae, bro De Hardbar Sí Matas, Matasus Pues GG Mira, chopablete La verdad es que es perfecto Placer para comerse todas las trampas, eh Ya, tío Te las he comido todas las del juego, eh Ah, no iba a decir Digo, como gana Glass, tú Nice Grande Pues nada Un placer Un buen servicio Mira, uno no Dos Ahí está, con toda la mano entera Nos vemos en el siguiente videito Adiós Bye Bye Digo Gracias por ver el video.